En este tutorial vamos a aprender el cálculo del índice de vegetación NDVI a partir de imágenes de satélite, en concreto el satélite Sentinel-2 L2A. Ese trabajo contribuye a la obtención de resultados previstos para la tarea número 6, uso eficiente del agua y de los nutrientes en fruticultura en la zona de la Lentello-Extremadura, que se enmarca dentro del proyecto INNOAC. En primer lugar vamos a abrir el programa Google Earth Pro, si no lo tenemos descargado es fácil y gratuito a través de internet su descarga. Dentro de este programa vamos a localizar nuestras coordenadas de nuestra parcela de estudio, en concreto nuestra parcela trata de especies de granados. Y nuestro objetivo va a ser dibujar una parcela triangular, un polígono triangular, por tanto tenemos que buscar tres puntos. Vamos a buscar el primer punto en la barra Search, introduciendo sus coordenadas, así que nos va a aparecer la búsqueda. Ahora hay que guardar este punto para poder localizar los otros dos. ¿Cómo se hace? Pues vamos, damos al botón derecho Save to my place y ahí se nos va a guardar el primer punto. Después buscamos los otros dos y hacemos lo mismo. Y aquí aparece en nuestro mapa. El siguiente paso sería construir el polígono que queremos. Vamos a dar a Add Polygon, que aquí lo tenemos en la barra de tareas. Se nos va a abrir esta ventana y lo primero que hay que hacer es ponerle un nombre. En este caso, en nuestro ejemplo, le hemos puesto Ensayo Granada. Ahora, antes de cerrar la ventana, lo que hay que hacer es dibujar el polígono. Vamos clicando en cada punto hasta que el polígono se nos cierra. Si queremos hacer una presentación mucho más vistosa en nuestro polígono, pues vamos a la pestaña Style Color y modificamos las propiedades. En este caso, le hemos puesto la línea de color amarillo con un grosor de 3 y el área de color verde con una opacidad del 40% para que pueda visualizarse la capa original. Damos a OK. Y ya tendríamos nuestro polígono creado. Ahora, para guardarlo como un fichero, vamos a dar a botón derecho, Save Place As, y lo vamos a guardar en el disco C, para que luego no dé problemas a la hora de abrirlo en QGIS. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de guardarlo es guardarlo con la extensión KML, porque igual, si no, nos va a dar luego problemas. No vamos a poder abrirlo. Damos a Guardar y en este punto Google Earth Pro ya puede cerrarse. El siguiente paso es acceder al programa LambiWare. LambiWare es un servicio web, es decir, lo encontramos a través de Internet. Tiene un acceso gratuito y de forma fácil y nos va a permitir descargar imágenes de diferentes satélites en forma de capas. El inconveniente de que sea gratuito es que solo permite descargar dos imágenes por día. Como hemos dicho antes, en este programa nos va a interesar el satélite Sentinel-2 L2A, que pasa cada cinco días y tiene una resolución de 10 metros. Ahora voy a explicar un pequeño tutorial de las herramientas básicas que vamos a utilizar en LambiWare. Tenemos la herramienta Search, tal y como dice la palabra, para buscar cualquier punto, coordenada, dirección, etc. Tenemos la herramienta Zoom para acercar y alejar. Tenemos el AOI, Area of Interest, que sirve para cargar nuestro área de estudio de interés que previamente hemos creado con algún programa. En este caso es el área que hemos creado con Google Earth Pro, es decir, el fichero ensayo Granado. Tenemos también la herramienta Search of Scenes, que se utiliza para seleccionar las imágenes que queremos visualizar en el mapa. Tenemos la herramienta Pan Combination, que una vez seleccionadas las imágenes del satélite, nos va a permitir combinar diferentes bandas del espectro electromagnético para después poder ser analizadas. Y por último tenemos la herramienta Download, que tal y como dice la palabra, es para descargar las imágenes que hemos seleccionado, que nos han interesado. Hasta aquí el pequeño tutorial de LambiWare, luego existen en Internet manuales mucho más exhaustivos. Ahora vamos a centrarnos en lo que nos interesa en nuestro tutorial. Primero vamos a cargar nuestro área de interés, el AOI. Vamos a dar aquí, Upload AOI, y vamos a cargar ensayo Granado, que es lo que hemos creado en Google Earth Pro. Damos a abrir. Aquí nos va a aparecer en el lado derecho, podemos seleccionarlo para que nos centre en nuestro área. Aquí lo tenemos en el mapa. Seguidamente vamos a dar a Stent Search. Y en Filtros vamos a escoger como fecha el 15 de mayo, porque es la fecha que nos interesa, pero eso depende de la fecha que interesa a cada uno. Vamos a poner la nubosidad que sea como máximo del 20%, ya que si hay más nubes las imágenes no se ven adecuadamente. Vamos a seleccionar que nos cubra por completo el área de interés, y como hemos dicho antes, el único satélite que nos interesa va a ser el Sentinel-2L2A, va a ser el único que seleccionemos. Y nos van a aparecer aquí las imágenes que se nos cargan según estas preferencias, que las seleccionamos para que se carguen. Y ya tendríamos nuestras imágenes listas. Siguiente paso sería ir a la pestaña de Download. En la pestaña Analytic vamos a escoger las bandas que nos interesan para el cálculo del NDVI, es decir, la B04 del rojo y la B08 del infrarrojo cercano. Vamos a quitar que venía por defecto Merge Bands. Y vamos a dar a Download. Se nos van a descargar en este ejemplo dos ficheros. En este punto la Ambiguer ya no nos serviría y podría también cerrarse. El siguiente y último programa que vamos a abrir va a ser QGIS. También es un programa de acceso gratuito y se trata de sistemas de información geográfica. En este programa vamos a cargar las dos capas descargadas de la Ambiguer y la capa creada con Google Earth Pro. De forma muy sencilla. Dentro del programa vamos a ir a la carpeta C y vamos a arrastrar directamente aquí, a este recuadro de layers, las capas que nos interesan, es decir, ensayo granado y esas dos con el nombre tan extraño y largo. A continuación, lo primero que hay que hacer antes de seguir operando es alterar las coordenadas del polígono creado en Google Earth Pro, es decir, ensayo granado, para que todas las capas tengan las mismas coordenadas. ¿Cómo se realiza? Hasta nos posamos en ensayo granado, botón derecho, Save As. Se nos va a abrir una ventana en la que lo primero que hay que hacer va a ser guardarlo. ¿Dónde? Pues en el disco C. Le hemos puesto el nombre GranadoCord para indicar que hemos cambiado las coordenadas. Vamos a guardar. Dentro de esa ventana vamos a cambiar las coordenadas. Vamos a dar a Change y se nos va a abrir esta ventana. ¿Dónde? Vamos a elegir WGS84UTMZONE29N. Podemos dar a Buscar y no las busca directamente. Damos a OK. El resto de opciones se dejan predeterminadas y volvemos a dar a OK. Ahora, vamos a borrar la capa ensayo granado para no confundirnos con la nueva que hemos creado. Borramos esa y ahora nos centramos en GranadoCorto. Perfecto. Para calcular el NDVI, que es el objetivo de este tutorial, vamos a ir a Raster, RasterCalculator. Y se nos va a abrir esta ventana en la que vamos a calcular el índice de vegetación NDVI, que viene dado por el infrarrojo cercano menos el rojo, entre el infrarrojo cercano más el rojo. Es decir, la banda 08 menos la 04, entre la 08 más la 04, que es lo que vamos aquí operando. Damos a OK. Y guardamos. ¿Cómo lo guardamos? Pues igual en la carpeta C y con el nombre Granado NDVI. Guardamos. OK. Ya tenemos nuestra capa Granado NDVI creada. Lo siguiente. Una vez calculado este NDVI, podemos realizar varias operaciones con el cálculo de la media, desviación, estándar, etc. ¿Cómo lo hacemos? Damos a Raster y Zonal Statistics. Se nos va a abrir esta ventanita. Donde en el Raster Layer vamos a meter Granado NDVI y en el Polygon Layer Granado Cort. Luego en el Output le hemos puesto el nombre 15 de mayo porque fue cuando se descargaron las imágenes del Ambewer. Le damos a OK. Y si queremos visualizar esas operaciones, lo que tenemos que realizar es, nos posamos en GranadoCore, botón derecho, damos a Open Attribute Table. Se nos va a abrir esta tabla de atributos en el que aquí vemos la tabla con los cálculos de cuenta, suma y mediana. Luego, si queremos copiar esta tabla y exportarla a un Excel o a un Google o a lo que queramos, se hace de forma muy sencilla. Vamos a seleccionar en esta esquina para que se nos seleccione toda la tabla. En este caso es muy sencillo porque solo es una fila. Y vamos a dar a la herramienta Copy Select Rows. Aquí nos va a copiar la tabla y vamos a poder pegarla en cualquier Excel. El último paso es, si queremos guardar el proyecto, si nos interesa guardarlo, pues vamos a ir a Project, Save As. Y aquí vamos a guardarlo, como no, en el disco C. En nuestro caso le hemos puesto el nombre Granado. Y ya estaría todo el cálculo del índice de vegetación a través de imágenes de satélite. Muchas gracias por su atención.